La Roo Tanta palabra que daba si acciones que quedan marcadas Y ahora súbele y solo escúchame No fue nada fácil Desperta de donde estaba Vamos a lo real Sonando más duro de lo que se puede imaginar Y hoy El barrio no saldrá de mí Pero me voy a redimir El barrio no saldrá de mí Voy en busca del éxito Cómo gritar esas tardes en la banqueta Fabricando un par de barras solo para venderlas No es fácil recordar todo lo que se ha vivido Al filo lo digo, me siento hoy bendecido Simón, por las noches la calle me acompañaba Sin reclamos, mi perfume preferido Promo entre los dedos Hoy sin esperarlo Mi destino ha cambiado Queda claro Seguimos presentes haciendo lo fino Rapper Sing, el arte del milenio Sigo reflexionando acerca de este infierno Unos creen en mí, otros ya no tanto Pero tengo lo necesario para demostrarlo, bitch Y aquí voy El barrio no saldrá de mí Pero me voy a redimir Y aquí voy El barrio no saldrá de mí Pero me voy a redimir Pero me voy a redimir Pero me voy a redimir El barrio no saldrá de mí Voy en busca del éxito Y aquí voy Y aquí voy Y aquí voy El barrio no saldrá de mí Pero me voy a redimir El barrio no saldrá de mí Pero me voy a redimir Y aquí voy Gracias.